Muy buenas superhéroes, ya estoy aquí con un nuevo vídeo para tratar un rumor loco que ha salido en estos días, seguramente lo habéis escuchado, y que trata sobre el regreso de uno de los personajes más queridos del universo cinematográfico Marvel. Hablamos, como no, de Iron Man. Esto es el canal de Vlo de Superhéroes, yo soy Álvaro Sánchez y comenzamos. Bueno, antes de comenzar, evidentemente, tenéis que suscribiros al canal y activar además las notificaciones. Y ahora sí, hablamos de este rumor un poco loco para mi gusto, ni siquiera lo hemos traído al blog en sí, sino que he preferido traeroslo aquí al canal de YouTube para comentarlo. Y es que, como decía antes, se trata del regreso de Robert Downey Jr. como Tony Stark para el universo cinematográfico Marvel. Ya sabemos que se está comentando que hay un rumor que indica que podríamos volver a ver de nuevo a Tony Stark en Viuda Negra, la película que teóricamente se iba a estrenar en breve, pero que Disney, dada la situación en la que estamos, ha tenido que cancelar su estreno, pues lo íbamos a ver en Viuda Negra, pero era una escena realmente flashback, era un material de archivo que había de la película Civil War, y se íbamos a ver ahí directamente a Robert Downey Jr. de nuevo como Tony Stark, pero no era realmente una escena nueva, no era realmente el regreso de Robert Downey Jr. al personaje. Entonces, bueno, pues este rumor que sale ahora cobra más importancia porque ya sí estaríamos hablando propiamente de un regreso como tal. Y bueno, lo que se comenta procede de una cuenta de Instagram, que a mí no me inspira mucha confianza, pero lo cierto es que la cuenta tiene 182.000 seguidores, y bueno, eso no sabemos que no significa nada, pero bueno, por lo menos para tenerlo en mente, para comentar este rumor. ¿El rumor qué es lo que dice? Pues básicamente que Marvel Studios y Robert Downey Jr., el actor de Tony Stark, pues habrán alcanzado un nuevo acuerdo para traer de regreso a Tony Stark. Pero no, tranquilos, no afectaría en absoluto al sacrificio que hizo Tony Stark al final de Endgame, que es parte fundamental del universo cinematográfico Marvel, y además afecta directamente a muchos personajes, entre ellos a Peter Parker, como vimos en el Spider-Man lejos de casa. ¿Qué es lo que dice este rumor? Pues que Robert Downey Jr. regresará para prestar su voz como Tony Stark. ¿Cómo va a regresar? Pues lo que se comenta es que aparecería en ese proyecto de Iron Heart, que se viene comentando desde hace un tiempecito, sobre todo se habla de una serie para Disney+, aunque realmente oficialmente no hay nada, solo son rumores. Y lo que se dice es que, pues al igual que ocurre en los cómics, Robert Downey Jr. prestaría su voz como Tony Stark, pero realmente como la inteligencia artificial de la armadura de Iron Heart. Realmente este regreso podría realmente ser posible, porque sería una participación menor, con pues muy pocos días realmente de grabación, seguramente, no implicaría muchísimo más para Robert Downey Jr. Pero sí me sorprende un poco, porque por ejemplo el actor no va a regresar para el proyecto What If, para el que si va a regresar, pues prácticamente la gran mayoría de actores principales del UCM. Entonces sí sorprende que para un proyecto tan raro y tan limitado como es What If, no quiera regresar, pero para una serie como sería Iron Heart, pues sí quiera regresar. Que ahí sí habría muchísima más implicación que por ejemplo en What If. Entonces sí, esa es la parte que a mí más me cabe, sobre todo porque en todas las declaraciones que ha venido comentando Robert Downey Jr. no es que diga que no regresará nunca, sino que habría que verlo, pero sí parece que ha cerrado ya ese capítulo de su vida. Otra cosa que hace que no me termine de creer este rumor es que realmente se estaría repitiendo lo mismo que ya hizo Tony Stark con Peter Parker en el UCM. Es decir, volveremos a tener a Tony Stark en un papel de mentor, ayudando, apoyando a alguien que se quiera convirtir en un superhéroe. Y es que realmente sería exactamente lo mismo hacer, le facilitaría un traje, le ayudaría con la inteligencia artificial de su armadura, de su traje. Es decir, sería repetirlo todo un poco y más si conocemos la historia de los cómics de Iron Heart porque realmente es que se repite el mismo patrón. Entonces eso es lo que a mí también me está echando para atrás, para creerme del todo este rumor del que tampoco hay muchísima más información. No simplemente pues esta especulación y que ya está habiendo esas conversaciones. Pero bueno, la pregunta que quizás muchos están preguntando es ¿Quién es realmente Iron Heart? Bueno, este es un personaje relativamente nuevo, apareció en los cómics en 2016 y no deja de ser pues una versión en femenino de Iron Man. De hecho es un personaje que no ha terminado de calar todo lo que a lo mejor a Marvel le gustaría y no ha tenido pues mucho trasfondo en el universo Marvel de los cómics. En las viñetas, Iron Heart es realmente Riri Williams, que es una estudiante de ingeniería con tan solo 15 años. Es decir, estamos hablando de una mente súper dotada, con unas capacidades increíbles y ya con esa edad es capaz de recrear una copia de la armadura de Iron Man con diferentes materiales que ha ido robando. En los cómics además, Tony se acaba enterando de la asistencia de Riri y de su armadura y lo que decide es ayudarle. Como hemos dicho antes, pues ejerce de mentor de Riri y la ayuda a convertirse en una super heroína, incluso pues la ayuda con toda la armadura. E igualmente en los cómics, Tony Stark acaba siendo la inteligencia artificial de la armadura de Iron Heart. Por eso decimos que se repetiría muchísimo el mismo patrón que con Peter Parken. Realmente en los cómics Riri lo que hace es robar la tecnología de Tony Stark. Entonces por ahí sí se podría explicar en el universo cinematográfico Marvel, pues una conexión con Iron Man. Lo que no termino yo de ver es cómo se podría producir el regreso de la mente o por lo menos de la voz de Tony Stark. Porque si está muerto, ¿qué inteligencia artificial pueden llegar a crear si no tienen la voz de Tony Stark? Entonces esa sería otra de las patas que a mí me faltaría para terminar de creerme este rumor. Bueno y realmente el rumor tiene poco más de lo que rascar. Esta es la información que hay ahora mismo. Evidentemente sería un giro que ayudaría a promocionar muchísimo a Iron Heart como serie. Igual que pasó con Spiderman en el UCM que tiraron de Iron Man como reclamo. Pero más allá de eso no le veo yo muchísimo, mucho sentido a hacer regresar a Tony Stark. Más que nada por el sacrificio que hizo. Yo creo que ya muchos fans los quieren ver muertos, bueno los quieren dejar muertos ya como está. Y su regreso realmente no estaría muy justificado. Entonces se vería realmente como, por lo menos para mi gusto, como algo muy forzado. No he hecho para, únicamente como digo, servir como atractivo comercial para la serie. Y poco más. Y bueno, hasta aquí este pequeño vídeo noticias rumor. Y bueno, si os gustan este tipo de vídeos, pues ya sabéis, hacer un me gusta en el vídeo para también saber yo que os gusta este tipo de contenido. Y seguir trayendo vídeos como este al canal. Y hasta aquí todo. Nos seguimos viendo. ¡Un saludo! ¡Un saludo!